Llevo muchos años en política y tengo una mochila importante. Yo creo que en esa mochila, Celia, hay demasiada corrupción y demasiadas cosas feas. Que la política tiene toda mucha corrupción, me parece que estás cometiendo... La política no es vuestro partido, Celia. Pues el problema de los anónimos es casi el chocolate del loro. El problema es que el dueño de X, Elon Musk, es un propagador de odio. El problema es que Donald Trump es uno de esos generadores de odio. Y en el caso de España, cuando vemos lo que escribe Abascal, lo que escribe Albice, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. Ah, por eso os hay que ir. Yo creo que la palabra Venezuela para las élites políticas españolas y europeas es un sinónimo de hipocresía, para no hablar de los problemas de la gente de aquí. Vamos a analizar momentos que creo que estuvieron bastante bien en el estreno de 59 segundos en la televisión pública y empezando por este, no sé si choque, de Pablo Iglesias con Celia Villalobos, que me parece interesante y que recordaron cómo se conocieron. Y esto creo que fue bastante mítico el enfrentamiento en el Congreso de los Diputados. Cuando Podemos entró y creo muchas expectativas, bueno, muchas críticas, como recordaréis. Recuerdo cómo, por ejemplo, con Alberto Rodríguez, incluso se hicieron canciones riqui de cómo le miraban. La gente se quedaba perpleja, ¿no? Los diputados y las diputadas del Partido Popular, cuando vieron al Rastas entrando con su pasimonia en el Congreso. Bueno, vamos a ver este momento que creo que es mítico y luego algunos momentos creo que interesantes. También Oscar Puente estuvo, creo que también se puede recoger algunos momentos. Entonces, vamos a empezar por esto porque sí que creo que ha sido el punto para que os lo traiga porque me parece interesante, ¿no? Ver con perspectiva este momento. Un placer, señora Villalobos. Encantado de conocerla. Bienvenido a la realidad, todo el mundo. Yo creo que la realidad está más fuera de este Parlamento que dentro, Celia, y que la realidad va a entrar el 20. No, eso es una frase políticamente, en unas elecciones políticamente correctas, pero yo te digo que no. La realidad está aquí. Pues yo creo que no. Llevo muchos años en política y tengo una mochila importante. Yo creo que en esa mochila, Celia, hay demasiada corrupción y demasiadas cosas feas que tienen que cambiar en este país. Decir que la política tiene toda mucha corrupción me parece que estás cometiendo... La política no, vuestro partido, Celia. Te lo digo con todo el cariño. Escucha, por desgracia hemos tenido casos importantes de corrupción. Un poquito, sí. Lo que más nos jode es a nosotros, a los del Partido Popular. Por lo tanto, yo lo único que te pido es que tengas cuidado con ese tema. Porque a lo mejor en algún sitio, en algún momento, en algún pueblo, en algún sitio donde gobierna alguien de los tuyos, sin que tú te enteres, sin que tú lo hayas apoyado, te encuentras con alguien que lo ha hecho. Y entonces yo no te acusaré a ti de corrupto. Allá arriba hay un bar de diputados. Espero que nos podamos tomar muchos cafés tuyos. Con esos gin tonics a dos euros que costaban. Yo igual prefiero tomar... Bueno, Pablo Iglesias, con el cuchillo entre los dientes, continuamente, no le permite absolutamente ni una concesión a Celia Villalobos. Que bueno, pues insistía, ¿no? Verás cuando entréis en las instituciones, ¿no? Vas a llegar todos los casos de corrupción. Bueno, 10 años de historia de Podemos. Yo creo, si no me equivoco, que no ha tenido ningún caso de corrupción. Evidentemente, con todos los fallos y críticas que se le puede hacer. Pero concretamente con la corrupción, por más que en los medios de comunicación seguramente es la banda organizada criminal más terrorista, ¿no? De la historia de España. Y todos esos casos de delitos y casos de financiación ilegal, que ya sabéis que todos cayeron en la justicia. Pero la realidad es que casos de corrupción Podemos no ha tenido. No tomamos gin, Toni. Tomamos café, lo mío. Mira, Celia, tú has dicho que lo que hay aquí es igual que lo que hay fuera. ¿Y qué va a hacer ya? Vais a aprender una cosa con nosotros. Nosotros las cosas las decimos a la cara. Si tú pretendes ser presidente del gobierno, como me imagino que lo pretendes, deja además hoy ahí en la puerta, por favor. Bueno, bastante épico, ¿no? Ese momento que con la perspectiva ya 10 años, uff, interesante de recordar, ¿no? Celia Villalobos. ¿Qué tal? ¿Os seguís llevando también con Pablo? Bueno, yo creo que Pablo estaba inaugurando sus elecciones. Estábamos en campaña electoral y, bueno, él quería hacer su juego con su partido y su mensaje de entonces, que era el que es. Lo único que siento es que no le ha dado tiempo a tener poderes locales para poder padecer lo que otros hemos padecido. Y lo mío es que ha durado muy poquito. Pero fíjate que dice que no han tenido gobierno local cuando Podemos, o bueno, sus aliados de todo ese espacio más amplio que acompañó a Podemos, gobernó las principales ciudades de este país. Y entró el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona. Es decir, que hubo, creo que también Vigo, La Coruña, Valencia. Hubo un montón de ciudades donde estuvo en los gobiernos. Entonces, vaya, no sé por qué dice que no entraron. Si entraron y casos de corrupción concretos no hubo. Aquí le responde Pablo Iglesias a este asunto a Celia Villalobos. Y bueno, él quería hacer su juego con su partido y su mensaje de entonces, que era el que es. Lo único que siento es que no le ha dado tiempo a tener poderes locales para poder padecer lo que otros hemos padecido. Y lo mío es que ha durado muy poquito. Pablo. Bueno, creo que decía entonces una cosa que es verdad. La realidad no está en el Congreso de los Diputados. Está en un montón de gente que está fuera y que muchas veces alucina con los temas de los que se habla en el Congreso de los Diputados y que no necesariamente tienen que ver con su vida. Hay una cosa que yo confieso. En aquella época yo pensaba que nuestros rivales iban a ser gente como Celia. Lo que no imaginaba yo es que nuestros rivales iban a ser la cúpula policial de Fernández Díaz, jueces como García Castellón o periodistas como Ferreras conspirando con Villarejo y con Inda para fabricar una noticia falsa con la cuenta en Granadinas. En ese sentido, tenía yo una cierta ingenuidad que no tengo ahora. Total. Bueno. Verdades como puños, ¿no? Que diría Pablo Iglesias. Esto es así, ¿no? Es decir, más allá de todas las críticas y otras lecturas que se quieran hacer, la realidad es esa. Bueno, vamos a ver algunos de los vídeos que ha subido Pablo Iglesias opinando sobre temas de actualidad. Sí, la pregunta es si para combatir... El tema de las redes sociales, ¿no? Por eso también me interesaba luego también hablar del tema de Venezuela. Pero fiaros porque es interesante, una de las cosas interesantes del programa es que más allá de hablar de ciertos temas, hacen una pregunta al público, en este caso, sobre el anonimato en redes sociales. Ya sabéis que es un debate, bajo mi punto de vista peligroso, evidentemente. Evitaría problemas, pero podría traer otros que no tenemos en la cabeza. Pero claramente, a lo mejor es la letra Z de medidas que hay que tomar. Lo que está claro es que sabemos quiénes son quienes difunden desinformación y lo hacen de manera impune. Entonces, si no terminas con la impunidad de las personas que conocemos que difunden desinformación y campañas de odio y que sabemos quiénes son, pues para qué quiere, digamos, quitarle el anonimato. Bueno, es un debate interesante y luego vamos a ver el resultado que la gente desde su casa votó. El narcotráfico tenemos que ir a por el pequeño camello o tenemos que ir a por el jefe de los narcos. Y como estaba diciendo él, pues el problema de los anónimos es casi el chocolate del loro. El problema es que el dueño de X, Elon Musk, es un propagador de odio que ha participado en la dinámica de los pogromos contra personas racializadas en el Reino Unido y en Irlanda del Norte. El problema es que Donald Trump es uno de esos generadores de odio. Y en el caso de España, cuando vemos lo que escribe Abascal, lo que escribe Albise, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. Ah, por esos hay que ir. Esos son los narcos. Esos son los realmente peligrosos. Cuando un periodista sienta en su mesa a uno de esos propagadores de odio, es lo mismo que el chofer del narcotraficante diga oiga, yo no vendo droga ya, pero usted está llevando al narcotraficante en su coche. Esa es la clave para resolver el problema de una vez. Por tanto, a la pregunta, Pablo, que planteamos si hay que acabar con el anonimato, me dirías no, porque no servirá de nada. Creo que es lo de menos. Si tenemos a verdaderos capos difundiendo odio con un poder enorme, yo creo que al final lo que hay que ir es a por los que tienen verdadero poder. ¿Por qué hay que consentir que una red tan social, tan importante... Pero si estáis viendo... Aquí una persona del público... Bueno, más que más. Aquí, Burrapaca 2. Ahí en el chat alguno dice yo creo que es Manuel Levin quien está detrás de esta cuenta. Bueno, no tengo ni idea de quién está detrás de esta cuenta. Bueno, Pablo Iglesias en modo sayyajín. ¿No os parece que tendríais que hacer también un poco de autocrítica? Venga, la pregunta queda lanzada para los dos expolíticos, que no sé si os seguís sintiendo políticos o no, Pablo, decía Luz. Yo me siento militante allá donde esté. Militante cuando tengo un carro público, militante cuando estoy aquí. Yo creo que seguro que los políticos tienen que hacer mucha autocrítica. ¡Hazla tú! Pero... Esto sí lo dice el presidente del gobierno. ¡Hazla autocrítica! Lo de la autocrítica es siempre... ¿Y la autocrítica cuándo? ¿Y la autocrítica cuándo? Después le están reventando por todos lados. ¡Pero hace autocrítica! Sí, pues por ejemplo, no decir a los periodistas muchas veces que quien sienta en su mesa un propagador del odio es también responsable de eso. Porque yo creo que esa autocrítica habría que hacerlo. En programas de televisión de máxima audiencia se han dicho verdaderas barbaridades. Se criminaliza a niños que lo único que han hecho es migrar llamándoles menas y criminalizándoles todos los días. Se plantea que el problema fundamental de la vivienda en este país es al allanamiento de morada y no que se produzcan prácticas especulativas. Los discursos del odio se fabrican en grandes medios de comunicación. A mí me parece genial que todo el mundo se identifique en Twitter. ¿Pero qué hacemos con Elon Musk? ¿Qué hacemos con el dueño de Twitter? Con este cual es la propuesta. Aquí sí hago autocrítica. Es decir, ¿por qué no nacionalizamos Twitter a Elon Musk? ¿Por qué no hay fuerzas políticas? ¡Expropiese! ¡Esta red va a ser pública! Y va a tener control... Bueno, el debate la verdad que está muy caliente. Lo veo complicado que se expropie Twitter. Quizás como se ha hecho en Brasil cerrarla, pero bueno, creo que antes de plantear cualquiera de esas soluciones, creo que habría que hacer es que no se premien, incluso con dinero de nuestros impuestos, a profesionales de la mentira que usan las redes sociales como principal herramienta de trabajo. Claro, porque precisamente, no sé si lo ubicáis, es nuestro admirado portavoz de la familia del niño asesinado de Mocejón, aunque fuera concejal del PP, aunque trabajara en 13TV, pero que nos dio un ejemplo de humanidad en ese momento tan difícil y que la ultraderecha la tomó contra él. En fin. Bueno, pues también lo invitaron al programa y también hablaron del racismo. El problema del racismo, que claro, no solamente redes sociales, sino que los medios de comunicación, es que vais a ver más adelante las brutalidades que dijeron en el programa de Iker Jiménez a colación de esos atentados, esas explosiones en cadena, de Israel contra Jepola, supuestamente, donde también murieron niños y civiles y que incluso fue aplaudido, no fue aplaudido, sino que decía, uno de los invita a uno con barba, que le pasa por la derecha a los que están en la tertulia, que son los policías responsables de inmigración, de Vox, con discursos también racistas, pero que esta dice, habla de exterminio, que hay que exterminarlo. Es de locos, pero que es lo que está pasando en la tele actual. Bueno, vamos a ver el punto, en este caso de Pablo, sobre este asunto, con la presencia del portavoz de la familia del niño asesinado, creo que era Mateo, de 11 años, en Mocejón. Ojo, no es un problema solo de las redes sociales, el problema es cuando ciertos medios de comunicación dan voz a esas barbaridades. Ahora, todo el mundo en A3 Media sabe que Esteve, el nazi de Desocupa, que amenaza periodistas, es un peligro, pero le promocionaban en A3 Media. Ana Rosa dijo en Telecinco que su barrio parecía Chinatown. El problema no solo es Twitter, el problema es cuando en los grandes medios, y a cabo ya, se promocionan discursos fascistas, entonces después pasa lo que pasa. No sé, yo de momento bastante de acuerdo, a lo mejor menos esa última de lo que habría que hacer es expropiar a Twitter, seguramente mucha gente lo aprobaría, bueno, quizás habría que tomar otras medidas antes. Bueno, más puntos, vamos a el Zasca, bueno, también está por ahí María Claver, por aquí, comenta Burraca Pacado, hoy Pablo Iglesias en 50 en el segundo le ha dado un palo al Ferri, otro a Pedro J, y por qué no le han subido el micro para la réplica a María Claver, que si no hace triplete. Bueno, vamos a ver qué dice sobre los medios, bueno, ya ha hablado de suficiente medio, pero por cerrar los puntos, ¿no?, sobre este asunto. O sea, yo creo que hoy todo el mundo está a favor del matrimonio homosexual, todo el mundo está a favor del voto de las mujeres, todo el mundo está a favor del divorcio, pero en aquel momento no, y yo creo que homenajear a los que se la jugaron en el pasado es homenajear a los que se la juegan ahora. Es el presidente del gobierno actual en el que en una entrevista dice mis amigos de 50 y 40 años no entienden a las feministas. El señor Pedro J, que se opuso a llamar matrimonio a la unión entre dos hombres, hoy se opone a la ley trans. Las personas trans siguen siendo discriminadas en este país. Entonces, yo creo que la mejor manera de homenajear la memoria de Pedro Cerolo es aplaudir a las feministas y aplaudir a los colectivos LGTBI a los que no he escuchado este gobierno ni este nuevo Ministerio de Igualdad. Otra vez de acuerdo, por supuesto, y vamos con el tema Venezuela, que luego trataremos por ese combate diplomático a tres bandas PP, PSOE o gobierno de España y gobierno de Venezuela donde se repite el partido popular Pons, Ayuso, incluso Feijó nos habla de la complicidad con el golpe de Estado del gobierno de España a favor de Maduro para darle un golpe de Estado al mismo tiempo que le da silo haciendo caso a lo que decía Ayuso y al mismo tiempo el gobierno de Venezuela acusa al gobierno de España de apoyar el golpe de Estado que le han intentado dar, incluso con grupos terroristas y que está de por medio del CNI. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero también trataron el tema de Venezuela y también Pablo Ilesa apuntó en esta dirección. Hoy Juan José Millás ha escrito un tuit sobre Venezuela no es sospechoso de ser chavista. Dice Millás ¿Puede un país en el que la vivienda por poner un ejemplo es un bien de mercado inaccesible para la mayoría pasarse un mes o dos tratando de decidir como prioridad absoluta si un país X es una dictadura o es una democracia? En fin, Venezuela es una dictadura terrible, peor que la dictablanda de Franco peor que la de Chile y a lo mejor peor también que esa democracia donde vive Juan Carlos I renegociando sus herencias en un paraíso fiscal y seguro que es una dictadura peor que la marroquí. Yo creo que la palabra Venezuela para las élites políticas españolas y europeas es un sinónimo de hipocresía para no hablar de los problemas de la gente de aquí. Yo ya digo que Venezuela es una dictadura terrible aunque la oposición gobierne en más de 100 alcaldías y aunque gobierne tres estados es una dictadura terrible mucho peor que Arabia Saudí mucho peor que China donde acaba de estar el gobierno y donde ha estado el rey de España saludando a Xi Jinping es una dictadura mucho peor pero hay una manera mucho más fácil de encararla y es que el Partido Popular y el PSOE le pidan a Repsol que hace negocios con Venezuela que deje de hacer negocios con Venezuela y ya veréis como cuando le pidamos a Núñez Feijó o a Pedro Sánchez que le diga a Repsol a Yosuyón Imad ese señor que era del PNV que dejen hacer negocios con Venezuela vamos a descubrir que eso no se lo piden esto es un paripe esto es un paripe para discutir en el Parlamento pero nadie le está pidiendo a Repsol ni a las empresas españolas que hagan boicot a esa terrible dictadura que es una dictadura y no como lo de Franco que todos sabemos que era una dicta blanda venga dos turnos pues no dejen de ser factos como dicen ahora los jóvenes bueno ¿por qué no le piden a Repsol que deje de hacer negocios con la dictadura chavista de Venezuela? bueno a saber habría que preguntar bueno por cerrar el tema también estuvo de invitado especial Oscar Puente y le preguntaron si David Broncano Pablo Motto entre otras muchas cosas bueno vamos a ver todas las preguntas a ver si coincidí a mí me ha sorprendido que creo que coincido en el 100% bueno hay algunas preguntas que no es un al final si tienes que elegir seguramente no elegiría ninguno de los dos pero vamos a a ver la la respuesta en este caso coincido no sé si en todas por lo menos en la gran mayoría tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla con cebolla con un vinito o con una cerveza depende del momento David Broncano o Pablo Motto no hay duda muy buena podía preguntarle ¿cuánto dinero tienes en el banco? está respondida yo creo no no está respondida Broncano por mí no está respondida Broncano Felipe González Felipe González o Zapatero Zapatero José María Aznar o Rajoy Rajoy es usted cerrar discotecas si hay que elegir vamos cerrar discotecas o salir a primera hora a correr a correr hace que no cierre una discoteca ni me acuerdo y tampoco soy de salir pronto a correr hasta en esta coincido ni cierro discoteca ni saco temprano a correr ni lo uno ni lo otro a ver si me respondes Potra Salvaje o Karol G Karol G Serrat o Sabina Serrat o Sabina Serrat o Sabina eso sí que es como elegir entre papá y mamá no sé Serrat ¿Duerme con pijama o sin pijama? Con pijama ¿De qué color? Uf hay mucha variedad Oiga ¿Cama de matrimonio o separado? Matrimonio Y la última ya me he quedado sin tiempo pero la tengo que hacer ¿Buenafuente o Berto? Uf Eso es muy complicado ¿no? Digamos que por 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 escalafón Buenafuente Bueno en fin no sé qué opináis pero bueno por lo menos se sale un poco de del estilo ¿no? que se repite tanto en los debates bueno si estáis María Clavel la verdad es que no he escuchado solamente he cogido cosas que he visto en redes sociales no lo vi pero lo que sí es cierto es que Gemma Nierga creo que es una gran profesional yo que de chico siempre escuchaba la radio ella tenía una sección tenía un programa a la noche donde la gente llamaba contando los problemas y tal y la verdad que yo lo escuchaba bastante cuando era adolescente joven y la verdad es que una gran persona por lo menos yo así lo entiendo a través de de sus programas creo que es una gran profesional y y bueno yo sí que me alegro ¿no? de que haya programas por lo menos dirigidos por personas hablar por hablar y era creo que era después del programa de fútbol que también escuchaba y luego me quedaba escuchando a veces cuando no tenía sueño y la verdad es que que bueno ahí seré subjetivo pero me parece como una gran profesión y una gran persona y me alegro ¿no? que bueno dentro de tanta basura que hay en la televisión pues haya por lo menos una persona que me imagino que tiene un mínimo de sensibilidad y que eso también se notará a la hora de dirigir un programa que tiene una dinámica un poco diferente o más atractiva que otros programas de política y que parece que bueno hay una pluralidad más real de la que podemos ver en la televisión privada pero bueno me llamó la atención y por cierto la votación que hicieron fijaros ¿no? interesante hay que prohibir el anonimato en las redes sociales esta ha sido la primera pregunta del nuevo 59 segundos y aquí tiene el resultado fijaros el 86% dice que sí veremos a través de luces de un color verde será el sí y de rojo gana mucho el verde gana mucho el verde muy bien muy bien y el resultado bravo bueno aquí ya sabéis que yo tengo mis dudas creo que antes de acabar con el anonimato en redes que traería cosas buenas pero creo que también cosas malas que el 86% han dicho que sí que hay que prohibir el anonimato en redes bueno pues ahí lo tenéis el 86% de la gente que votó votó diciendo que había que acabar con el anonimato creo que hay muchas cosas antes que hacer eso pero en todo caso también está interesante que le den la voz a la gente para que opine sobre temas que están en el debate en el debate público así que bueno si me cuadra el próximo programa de 51 segundos puede ser que lo vea y es una no veo la televisión no he visto ni el programa de broncano ni nada pero este podría interesarme fíjate que es raro ya hace un montón de tiempo que no me interesa ver televisión y más hablando de política pero bueno capaz que la próxima vez si me cuadra lo vea llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo de desmontar inventos Gracias por ver el video.